Es tiempo de la narración, es tiempo de leer libros, a continuación, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, Oscura, publicado por Editorial Suma de Letras, soy Mariano Osorio, el corazón de Cetrakián. Al igual que miles de supervivientes del holocausto, Cetrakián había llegado a Viena en 1947 prácticamente sin dinero alguno. Se estableció en la zona controlada por los soviéticos, alcanzó un éxito discreto como anticuario, reparando y vendiendo miles de muebles adquiridos en bodegas o en herencias sin reclamar en las cuatro zonas de la ciudad. Uno de sus clientes se convirtió en su mentor, el profesor Ernst Selman, uno de los pocos sobrevivientes del mítico Weiner Kreis o Círculo de Viena, una sociedad filosófica de comienzos del siglo XX disuelta por los nazis. Selman había regresado a Viena después del exilio, tras perder a casi toda su familia a manos del Tercer Reich. Sentía una enorme empatía con el joven Cetrakián y, en una Viena llena de dolor y silencio, en la que hablar del pasado y cuestionar el nazismo era considerado aberrante, Selman y Cetrakián encontraron un gran consuelo en la compañía mutua. El profesor Selman le permitió a Cetrakián sacar todos los ejemplares que quisiera de su selecta biblioteca y Cetrakián, que era soltero e insomne, devoraba los libros de manera rápida y sistemática. Aplicó por primera vez para la carrera de estudios de filosofía en 1949. Y años más tarde, Abraham Cetrakián se convirtió en profesor asociado de filosofía en la Universidad de Viena, por aquel entonces muy fragmentada y permeable. Después de aceptar la financiación de un grupo encabezado por Eldridge Palmer, un magnate industrial estadounidense con inversiones en la zona de Viena, controlada por los aliados que sentía un profundo interés por lo oculto, la influencia y la colección de artefactos culturales de Cetrakián creció con mucha rapidez durante la década de 1960, coronada por su más importante recompensa, el bastón con la cabeza de lobo de Joseph Sardou, un personaje que había desaparecido misteriosamente. Pero ciertos acontecimientos y revelaciones terminaron por convencer a Cetrakián de que sus intereses y los de Palmer eran incompatibles. Que en última instancia el principal objetivo de Palmer era, de hecho, totalmente contrario al propósito que se había trazado Cetrakián de cazar y exponer al vampiro conjurado, lo cual desencadenó una ruptura más que desagradable entre los dos. Cetrakián sabía, sin ningún asomo de duda, la identidad del individuo que difundió los rumores de su romance con una estudiante, lo cual condujo a su expulsión de la universidad. Los rumores, por desgracia, eran completamente ciertos. Y Cetrakián, liberado por la divulgación del secreto, se casó rápidamente con la hermosa Miriam. Miriam Satcher había contraído polio en su infancia y caminaba con ayuda de férulas en sus brazos y piernas. Abram la veía como un pajarito delicado, incapaz de volar. Ella, que originalmente era experta en lenguas romances, se había inscrito en varios seminarios de Cetrakián y poco a poco captó la atención del catedrático. Era una aberración que un profesor saliera con un estudiante, y Miriam convenció a su acaudalado padre de que contratara a Abram como su profesor particular. Cetrakián tenía que caminar una hora después de tomar dos tranvías que lo llevaban fuera de Viena para llegar a la propiedad de la familia Satcher. La mansión no tenía electricidad, así que Abram y Miriam leían en la biblioteca a la luz de una lámpara de aceite. Miriam se movilizaba en una silla de ruedas de madera y mimbre que Cetrakián empujaba por los estantes cuando necesitaban buscar un libro. Mientras lo hacía, sentía el olor suave y limpio del cabello de Miriam. Un olor que le embriagaba y que, semejante a un recuerdo, lo distraía plácidamente durante las pocas horas que pasaban separados. Pronto, sus intenciones mutuas se hicieron manifiestas, y la discreción dio paso a la aprehensión cuando se ocultaban en los rincones oscuros y polvorientos para encontrar el aliento en los labios del otro. Deshonrado por la universidad después de un largo proceso para expulsarlo del profesorado y enfrentando la férrea oposición de la familia Satcher, el judío Cetrakián se fugó finalmente con la joven princesa de sangre azul y contrajeron matrimonio en secreto. Solo el profesor Selman y un puñado de amigos de Miriam estuvieron presentes. Con el paso del tiempo, Miriam se convirtió en la socia de sus incursiones, en su consuelo durante las épocas de penuria y en una verdadera creyente en su causa. Cetrakián se ganó la vida escribiendo pequeños panfletos y trabajando como curador para distintas casas de antigüedades en toda Europa durante más de una década. Miriam hacía rendir al máximo los modestos ingresos y sus noches transcurrían sin mayores novedades. Abraham le frotaba las piernas con una mezcla de alcohol, alcanfor y hierbas, masajeándole con paciencia los nudos de sus músculos y tendones doloridos todas las noches, ocultándole el hecho de que mientras lo hacía, a él le dorían tanto sus manos como a ella las piernas. Una noche tras otra el profesor le hablaba a Miriam sobre los mitos y conocimientos antiguos. Le contaba historias pertenecientes a la tradición popular llenas de significados ocultos. Abraham terminaba cantándole antiguas canciones de cuna alemanas para ayudarle a aliviar su dolor y hacerle conciliar el sueño. En la primavera de 1967, Abraham Cetrakián detectó el rastro de Eichhorst en Bulgaria y su sed de venganza contra los nazis revivó el fuego que ardía en sus entrañas. Eichhorst, el comandante de Treblinka, era el hombre que le había asignado a Cetrakián su estrella de artesano. También había prometido en dos ocasiones ejecutar a su carpintero favorito y hacerlo personalmente. Tal era la suerte que le deparaba a un judío en un campo de exterminio. Cetrakián siguió el rastro de Eichhorst en los Balcanes. Albania había sido un país comunista desde el final de la guerra y por alguna razón el estrigoy parecía florecer en ambientes políticos e ideológicos como ese. Cetrakián tenía grandes esperanzas de que la pista del antiguo jefe de campo, el dios oscuro de ese reino de la muerte sistematizada, pudiera conducirlo hasta el amo. Cetrakián dejó a Miriam en un pueblo en las afueras de Suedo para no quebrantar la naturaleza débil y enfermiza de su esposa y recorrió 15 kilómetros a caballo hasta la antigua ciudad de Drist. Condujo al renuente animal por escarpadas pendientes de piedra caliza a lo largo de viejos caminos otomanos que llevaban a la cima de la colina donde estaba el castillo. El castillo Dirst databa del siglo XII, erigido como bastión de una cadena de fortificaciones bizantinas. El fortín cayó bajo el dominio montenegrino y luego brevemente bajo el yugo veneciano antes de que la región fuera sometida por los turcos en 1478. Ahora, casi 500 años después, las ruinas de la fortaleza albergaban una pequeña aldea musulmana con una mezquita diminuta. El castillo, en cambio, permanecía abandonado, sus muros sucumbiendo ante el ímpetu de la naturaleza. Cetraqueán entró en una aldea vacía con pocas señales de actividad reciente. La vista desde la cima de las montañas a los Alpes dináricos, hacia el norte, al mar Adriático y al estrecho de Otranto, al oeste, era amplia y majestuosa. El castillo, en ruinas, con sus siglos de silencio, era un lugar propicio para la caza de vampiros. En retrospectiva, esto debió alertar a Cetraqueán, informándole que tal vez las cosas no eran como parecían. Descubrió el ataúd en las cámaras subterráneas, una caja funeraria sencilla y moderna. Un hexágono cónico de madera, aparentemente de ciprés, con clavijas de madera en lugar de clavos y bisagras de cuero. Aún no había caído la noche, pero la luz del lugar no era tan intensa como para permitirle ponerse manos a la obra. Cetraqueán preparó su espada de plata, decidido a aniquilar a su antiguo verdura. Esgrimió el florete y levantó la tapa con sus dedos torcidos. Hasta aquí, este capítulo de Oscura, de Guillermo del Toro y Chuck Hogan, publicado por Editorial Suma de Letras. Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie. ¡Gracias!